Bueno, iniciamos directo directo, digo directo porque esto parece un directo, es como un podcast Miausita, te presento de nuevo nunca está mal presentarte, Miausita tiene un canal que ha hecho análisis de Shiniki no Kyojin hasta el final, del manga también hace del anime, en menor medida suele hacer directos en Twitch pero también tiene de muchos más reseñas, de muchos más mangas me encantaría que vieseis su canal, dejaré en la descripción de este vídeo su canal ya sabéis que para este vídeo para esta especie de podcast que os traemos que os hemos traído en los últimos capítulos del manga, teníamos preparado traer también a Kakashi que es muy conocido dentro de la comunidad, pero tristemente le hemos mandado el enlace habíamos quedado para las 10 de México que son las 5 de la tarde de España le dije, te mando el enlace a las 5 menos cuarto un tiempo antes para preparar bien el directo son las 5 y 23 ahora mismo, ¿verdad? ¿me confirmas? sí, sí, justo 5 y 23 y Kakashi todavía no ha entrado entonces lo que vamos a hacer es iniciar, porque yo de hecho tengo que salir a comprar tengo que hacer más cosas mi ausita también ha quedado supongo sí, tengo he quedado con editar vídeo tengo que hacer cosas hoy necesito tener tiempo sí, 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 necesito tiempo entonces iniciamos este vídeo y si aparece a posterior entra y lo estaréis viendo también ¿vale? pero de momento iniciamos y luego si entra perfecto y vamos a hablar sobre este capítulo yo he grabado antes de iniciar he grabado ya el vídeo estoy ya como súper saturado porque llevo horas grabando y además estoy con gripe por eso no ha habido vídeos antes y he estado bueno, tomándomelo con calma pero por eso tenemos a mi ausita mi ausita me va a ayudar para desarrollar lo que hemos vivido contarnos que nos cuente qué le ha parecido esto y también queremos vuestro feedback queremos saber qué os ha parecido a vosotros la obra en general puede ser esto un vídeo muy interesante que analicemos de principio a fin estamos tristes ¿no mi ausita? yo lo primero que te he dicho cuando me hemos entrado a hablar que ¿cómo estás? pues muy triste ¿cómo voy a estar? así que es verdad que nos deja siempre ese vacío cuando una obra llevas tanto tiempo siguiéndola y tan apasionante y se acaba y te quedas como ¿ahora qué? se te queda aquí y no sientes aquí como un vacío en el pecho sí sí pero me estaba pasando ya desde tiempo antes ya estaba oliendo ya el final y me estaba pasando lo único que nos queda esa esperanza de que nos queda la adaptación del anime claro al manga o sea del anime y eso es como bueno por lo menos nos queda algo más que ver ¿no? al próximo año en enero más o menos creo yo que empieza la temporada ¿verdad? en enero sí bueno enero, febrero por ahí han dicho invierno ¿no? invierno hasta marzo si quieres ¿sabes qué pasa también? yo es que soy otaku viejo entonces ya he pasado por finales he pasado por muchos finales o sea esto ya lo hemos vivido lo hemos vivido con bueno empecé con Dragon Ball Dragon Ball que parecía que nunca iba a terminar no quiero comparar Shingeki no Kyojin con Dragon Ball pero estamos hablando de Dragon Ball yo empecé a verlo con 8 años y lo acabé pues tendría pues igual tendría 13 años cuando terminó y claro me acompañó toda la vida y cuando es que es diferente ¿sabes? bueno no que llevamos muchos años también con Shingeki no Kyojin ¿cuántos años llevamos? claro hombre si llevas viéndolo desde que empezó entonces son 2009 sí pero yo llevo viendo yo inicié con el anime entonces 2013 exactamente 2013 sí creo que sí yo siempre lo he dicho yo no me hubiera enganchado a Shingeki no Kyojin si no es por el anime el anime me dio la oportunidad exacto yo igual sí 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 yo empecé en el parón que hicieron de la primera temporada de que tardaron ¿cuántos fueron? cuatro años creo en sacar la segunda temporada claro dije usted es como para esperarme evidentemente ellos como me van a dejar así con la titan hembra y todo esto no 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 te puedes imaginar la cantidad de personas que me han escrito al final de esta temporada de este intermedio que hemos tenido diciendo que no pueden esperar a conocer el final que se pasan al anime me vais a notar por la gripe no sé si lo he dicho ya te lo he contado a ti que estoy con gripe entonces me notaréis un poquito hablar raro hay mucha gente que se va a pasar al manga yo sinceramente ya para lo que queda igual de si te pasas o no te pasas pero sí recomiendo que leas el manga porque es una obra maravillosa y hay cosas que nos han adaptado o que se pueden interpretar de forma diferente hay muchos detalles muchos matices muchos mensajes que Isayama deja y que el anime a veces no le ha dado importancia y no ha representado y que son mensajes así que yo creo que es una obra imprescindible de leer verdad que sí sí hay cosillas que bueno igual que ahora está Isayama influyendo un poco en el anime y está metiendo cositas como lo del sueño ese de Falco que fue cosa de Isayama sí pero aún así hay muchas cosas que no sé por el ritmo que lleva el anime pues son cosas que pasan muy rápido por ejemplo en el último capítulo del anime la explosión de Zeke y Levi que sale disparado eso en el manga evidentemente lo ves panel a panel y ves como explota y como Levi sale disparado en el anime pasa tan rápido que a no ser que vayas parando fotogramas apenas te das cuenta de que ha pasado con Levi en la explosión por ejemplo sí sí es verdad es verdad pero yo tengo fe en lo que tú dices que Isayama está también controlando un poquito el anime la adaptación y que incluso ahora que ya tenemos el final bueno ya para lo que queda es que queda la recta final puede como sembrar más detallitos ¿no? lo he dicho en el análisis que he grabado que ya estará subido porque este vídeo va después del análisis mío y de Miausita los dos vais a poder espero que hayáis visto ya los análisis de ambos si no lo tenéis que ver recomiendo que siempre da igual si eres fan del anime o del manga que complementes esta obra si eres fanático de Shineki no Kyojin tienes que ver tienes que leer los dos formatos es muy importante porque creo que se complementan muy bien que lo que no te dice uno te lo dice el otro como transmite las emociones es diferente el anime al manga uno es la obra original es de donde vende el anime donde está toda la esencia pero a la vez el anime te aporta esa música ese sentimiento más como más engrandecido ¿no? habrá que ver quiero que me cuentes ahora qué te ha parecido el final pero habrá que ver el final con la música lo bonito y lo bello que tiene que quedar lo emotivo lo que vamos a llorar yo no he llorado tanto con el final al leerlo en manga pero sé que con el anime me voy a poner de llorar como una magdalena cuéntame bueno yo he llorado ya te lo digo he llorado porque puse música y además lo dije yo me he emocionado se me pusieron los ojitos eso sí me he emocionado con los ojos lacrimosos pero no he llegado a llorar en plan oh eres cuéntame ¿qué te ha parecido? tanto así no lo que más me emocionó fue la parte de Levi la parte de la que aparece Sasha la parte que aparece en todos los compañeros todos los caídos y les dijo gracias por o sea este es el resultado de haber entregado vuestros corazones justo además que estaba la música en parte sensible y ya fue la explosión mensaje muy importante y te hace el saludo Levi saludo eso nunca lo había hecho Levi está obsesionado con ahí va que entra tu gatito qué bonito en invadirme viene aquí a hacer el programa con nosotros hostia se me olvidó subir el anterior a podcast lo tengo que subir al canal de podcast voy a subir los dos muy importante esa parte porque Levi o Levi como yo lo llamo vulgarmente para el que no sabe pronunciar bien estaba obsesionado con que la muerte de sus compañeros significase algo que la vida claro que la muerte de alguien sirva para algo el sacrificio de sus compañeros haya servido como soldado como no puedes morir hasta que no cumples tus deseos y que la muerte tenga un sentido y no sé qué no sé cuántos él estaba obsesionado con ello qué buen personaje y vemos al final cómo este final que era tan necesario para destruir la maldición de los titanes ha sido un camino que ha ido tomando lleno de sacrificios para todos para Eren incluso pero que no hubiese sido no hubiese podido tener lugar si no hubiera sido por el sacrificio de esos compañeros de todos ellos este final decimos es gracias a Eren o a o a mi casa no es gracias a todos ellos también a todos los que han muerto a todos esos compañeros todos han aportado todos así que ese saludo y ese es como diciendo bueno gracias porque habéis luchado por este final y ha servido para algo al igual que ellos han estado peleando ahí los demás pelearon en su momento entonces todo ha desembocado en parar a Eren que era el objetivo en realidad aunque al principio lo defendieran pero luego es como el aleteo de una mariposa que dicen cualquier acto cualquier sacrificio les ha llevado a este punto si hubiera acabado mal nada hubiera tenido sentido pero al final ha habido una resolución que ha acabado mal sí, sí hay mucha gente que piensa que ha sido un final feliz y yo no sé dónde viene el final feliz sinceramente cuéntame eso qué te ha parecido en términos generales el final si te ha gustado no te ha gustado cómo lo has visto en plan de triste feliz por qué para ti es triste cuéntame ya te dejo hablar pero yo con la congestión no puedo y además ya sabes que si no se me echan al cuello no te preocupes sí, bueno final feliz no ha sido o sea yo me siento me ha dejado muy triste por en realidad todos los personajes ninguno ha acabado feliz ¿no? ninguno todos han acabado a lo mejor sí, bueno ha habido alguno que sí ¿Gin? no, pero no sí, tienes razón Gin y Connie no, con esa despedida no, hubieran sido más felices si hubiera acabado Sasa viva si acaso es que no ha acabado nada bien para ellos y claro ha acabado bien porque la guerra continúa ellos ahora hacen de embajadores de la paz intentando acabar con los conflictos que quedan entre él y el mundo ya solo queda es lo que decía Erwin de hasta que solo quede una persona en la faz de la tierra no pararán los conflictos ¿no? tal cual pues eso uy, se emborrona pues lo mismo ahora o solo queda el resto del mundo o solo queda el día ¿no? o sea, tiene que quedar uno de los dos para que paren los conflictos para el trabajo de ellos pero luego ahí están los puntos suspensivos de pero nosotros somos los embajadores que podemos arreglarlo hay como incertidumbre nos dejan un final todavía hay esperanza en que puedan arreglarlo ¿no? claro que pueda haber paz eso es lo que dicen ahora el futuro está en sus manos puede que haya paz que todo se solucione o puede que no y él le ha dado esa oportunidad de que ellos puedan todavía con ese 20% de población que ha quedado conseguir que haya paz entre esos cuatro gatos que han quedado a ver el que mejor final ha tenido que estábamos hablando de finales sin duda alguna es Reiner y creo que es el que más se lo merecía o igual se tendría que haber muerto igual habría sido más feliz Reiner había estado deseando morir siempre su vida era una puta mierda esclavizado engañado por sus jóvenes luchaba por sus jóvenes guerreros los niños y demás y finalmente verle feliz con su familia que su familia por lo menos está viva liberado sin estar condenado ya la muerte que no le quedaba ni dos días al pobre hombre para mí él ahora mismo tiene que estar en una nube lo que le espera le había quedado hecho una puta mierda con todas las secuelas exceptuando exceptuando Reiner yo creo que los demás hechos mierdas pero Reiner y me alegro por Reiner porque creo que es uno de los personajes que más ha sufrido a lo largo de las temporadas el que más ha sufrido el karma equilibrado ahí ya sí exactamente es como con eso compensamos un poquito sí más cuéntame pues a ver qué más pues qué qué más parece si me ha gustado la primera vez también hay que entender que la primera vez que lo leí era la traducción la primera que sacan bastante mal que la traducción del coreano y se inventan la mitad de las cosas y no entendí muchas cosas y me quedé un poco como no entiendo qué ha pasado bien y no la sensación que me dejó era que me había gustado pero se me habían quedado cosas que no entendía ahora ya cuando leí ya la traducción oficial ya entonces y así todo quedó más comprensible más sobre todo toda la parte final esa de que son los embajadores y todo eso yo ahí no me enteré de nada con la primera traducción no sabía si que estaban yendo a Paradis o estaban yendo a Eldia o a dónde estaban yendo en el barco no entendía nada ahora ya sí ya se queda todo claro y la sensación con la que me quedo es de que me ha gustado pero me ha dejado muy triste aún así hay cosas que no veo que hayan encajado bien que no me han gustado como la ha resuelto Isayama en este capítulo final como es el caso de la explicación de Ymir que es justo lo que tú decías no sé si fue en el anterior o en otro análisis que hicimos que decías es como Ymir con todo el poder que tenía seguía obedeciendo al rey te llamé por teléfono de hecho había lo comento en el perdona que saqué a colación a relucir todo el rato el tema de de los análisis pero es que claro para preparar ese análisis nosotros tanto Miausita como yo nos hemos tomado tiempo porque como bien dices habrá mucha gente de hecho que se haya leído la versión primera esa traducción tan nefasta y es como leer un manga totalmente diferente y no les habrá gustado el final por eso mismo o sea tenéis que buscar la traducción correcta que salió a posterior en inglés que luego llamé a Miausita y le digo hostia que es que hay una traducción que no tiene nada que ver y me dice ya ya la estoy leyendo la estoy viendo no sé qué no sé cuántos y dijimos ¿qué hacemos? y me dice vamos a esperarnos a que salga en español y vamos a hacer esto bien que es el último análisis de Shingeki no Kyojin para comprender bien la obra y poder opinar en serio de ella y ¿qué estaba diciendo yo? ¿qué es lo último? ¿qué más? pues eso lo de Ymir a lo mejor era lo de Ymir exactamente lo de Ymir y le llamé yo no la llamada y le llamé le llamé y le dije oye ¿y tú qué opinas de esto? de lo de Ymir y que tiene tanto poder y lo de Eren ¿por qué esto? porque hay cosas que nos explican pero ya voy dame un momento dice Kakashi mira Kakashi va a entrar al final vamos a tener Kakashi y me acaba de escribir ahora sonó la notificación por aquí y bueno el tema es que estuvimos hablando de ello disculpa se me hizo un poco tarde pero ya estoy sí pero será durmiendo porque allí son las 10 de la mañana pájaro y es sábado y es sábado me manda un corazoncito me está mandando el sticker de un corazón no lo estáis viendo vosotros pero yo sí bueno y el caso es que había muchas cosas que se quedan muy abiertas como por quizá esta tal cual yo analizo eso a fondo podemos hablarlo aquí perfectamente de cómo ella tú me lo dices que es la lo que ella considera amor que ella estaba enamorada o por lo menos lo que ella cree que es amor y al final es como que mi casa le abre los ojos ¿por qué? porque le demuestra en este capítulo al final lo dice claro Eren dice estaba esperando a alguien que le librase de la condena que supone el amor de la condena de porque al final el amor es un sentimiento egoísta es un sentimiento muy esclavo y ella era esclava y era esclava sobre todo primero de ese sentimiento de amor que lataba a ese rey incluso después de 2000 años después de haber muerto seguía sirviéndole al rey y a su descendencia por eso salva Zeke y todo esto por consiguiente cuando conoce el verdadero amor a través de la relación de mi casa y Eren se da cuenta que un amor no tiene por qué conllevar no tiene por qué ser una condena conllevar una atadura y una servidumbre que puede haber libertad y que incluso puede enfrentar a su amado por un bien común o por el bien incluso de su propio amado porque al final estaba haciendo algo que beneficiaba a todos lo que hizo mi casa y eso le chocó ¿por qué? porque interpretó el amor de manera incorrecta y vio el verdadero amor a través de mi casa y supo cómo tenía por lo menos hizo lo que ella nunca se atrevió a hacer interpretadlo como queráis pero hizo lo que lo que ella nunca hubiese hecho y eso le hizo le hizo feliz es complejo ¿por qué? porque Isayama trata de hablar de amor trata de hablar de sentimientos continuamente en su obra y como dije además también en análisis porque igual me notáis repetirme es que esta al final ha sido una historia de amor una historia de amor de Imir y la historia de amor entre mi casa y Eren enmascarada pero esto es lo que pasa es que claro es un amor estilo japonés eso también es la cosa nosotros tenemos una interpretación del amor de nuestra manera el estilo occidental que es muy expresivo ¿no? muy de besarnos mucho ¿no? y los japoneses son muy interior todo muy al interior y por eso me gusta la idea las emociones los japoneses se interiorizan todas las emociones y a través de los animes tratan de exteriorizar esas emociones pero con la distancia de los personajes que representan precisamente la sociedad japonesa es muy difícil que en el anime se abracen se besen no sé qué no sé cuántos porque es como no exteriorizan los sentimientos pero siempre se notan todos los sentimientos a flor de piel es como todo muy sentimental claro y meterse en hablar de sentimientos y hacerlo como Isayama lo ha hecho es muy complejo y a la vez da para muchas interpretaciones cada uno puede tomar su final y eso es lo que me ha gustado que lo haya dejado tú lo has dicho mi ausita ha dejado muchas cosas abiertas pero creo que eso es interesante porque así no se ha enfangado demasiado podía haberlo cagado claro no y además que tampoco nos hace falta que nos lo dé todo mascado ¿no? también puede dejar cosas sé que hay algunas cosas que a mí me habría gustado que lo explicara un poquillo más pero tampoco hace falta que nos dé 100% de todo cerrado para que lo entendamos todo completamente bueno está bien también de esas cosas para que cada uno también se lo tome a su manera y cada uno haga su interpretación de la obra y habrá gente que lo interprete muy mal y a esa persona no le haya gustado nada al final y ya tache sin guiki de la peor obra de la historia y otros que bueno que lo vean de otra forma y digan guau pues qué maravilla porque en su cabeza han conectado de una forma diferente esas cosas que se llama deja abierta yo respeto su final a ver podía ser un final mucho más apoteósico más siniestro más oscuro más que acabe como una especie de clickander que te deje guau sabes qué movida todo mal todo desastre todo tal y la gente fliparía pero también creo que había personajes que se merecían felicidad felicidad que está bien cerrado entre comillas o sea no está cerrado pero es un buen final y al final sobre todo lo que hago es respetar la decisión de la autoa yo me embarqué en esta historia en esta aventura leyendo shingeki no kyojin creo que ha sido un camino que ha sido un viaje que shingeki no kyojin no es un final sobre todo porque de la forma que te lo cuenta siendo un viaje que Eren ha visto de principio a final y cómo llega a ese punto pero que comienza ese final desde el inicio desde el inicio y un mensaje entonces es como todo un recorrido no es que la obra cabe aquí sino te han estado contando prácticamente el final desde el principio es todo como entremezclado así que me quedo con ese desarrollo y a mí me ha gustado y respeto sobre todo al autor la visión de él porque lo admiro como artista y ya para cosas enrevesadas ya no ha dejado ah vale ya está aquí ya está aquí Kakashi hola Jorge te llamas espera que se va a poner ahora tiene que configurar si no el audio y eso que no se te oye configura el audio no se oye no se te oye tendrás que darle espérate que te digo a ver listo hola 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 Kakashi un saludo estás en directo vale que aproveche en directo sí pero no es directo no es directo lo estoy grabando pero es que luego no edito no voy a editar porque si no me muero bueno bueno que tal que tal hola saludos es que has entrado cuando llevábamos ya no sé cuánto llevábamos un cuarto ahora más o menos sí 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 me di cuenta es que me desperté hace como 10 minutos pero porque estaba todo horrible en mi cuarto entonces me golpearon de que vas a arreglar tu cuarto el día de hoy y no sé qué y luego vi mi teléfono y la hora me estás diciendo espera es súper tarde me estás diciendo que la excusa de venir tarde es porque tu mamá te regañó porque el cuarto estaba sucio y tenías que recogerlo sí y mira de hecho tengo mi plato de desayuno aquí sabes que acá sí que es posible que te hagan muchos memes con esto ¿no? sí ya sé me llegan un montón me llegan un montón hay uno hay uno en donde creo que decía esta es una referencia al capítulo 25 al minuto no sé qué entonces sí estoy acostumbrado sí pasa ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo están todos ustedes? bueno ya son las 5 o 6 no ya son las 6 menos cuarto y lo que le estaba comentando que justamente teníamos planes para después entonces vamos a tratar de avanzar le diré a Natalia que cerraremos más tarde y decirte que es un placer es la primera vez que hablamos tú y yo que Miausita también habla contigo no te conocíamos en persona sí 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 es un gusto es un gusto es un gusto conocíamos obviamente tu canal sabemos que tienes una comunidad enorme de Shingeki no Kyojin así que vamos a hablar de este final Miausita nos estaba comentando no hemos ahondado demasiado estábamos hablando que nos ha parecido el final ¿qué te ha parecido a ti? la verdad es que me ha gustado mucho pero porque por los sentimientos esos sentimientos que a lo mejor yo entiendo un poco o sea que que no son muy como alejados de mí o sea son cosas que yo puedo como como asimilar muy fácil entonces pues obviamente me ha gustado mucho me ha emocionado mucho pero sí he esperado como o sea es como una división no lo he sentido como muy personal o sea como que personalmente me ha encantado pero como fan de todo lo que como lo que ya sabes los pequeños detalles que si la mitología que si los árboles divinos todo eso obviamente he estado alejado de eso al final estaba un poco más como como no sé como muy personal entonces yo sentí que fue eso como que faltó un poco más de titanes al final o sea como que faltó la parte titánica pero sí había como muchos sentimientos muy bonitos que uno se podía identificar o podía sentir muy fuerte sí bien igual me ha gustado mucho a mí también es lo que le estaba diciendo a mi abusita que se han hecho tantas teorías que la gente muchas veces dice joder ¿para qué hacéis tantas teorías que luego no acertáis? que no sé qué bueno que no es que lo hayan dicho pero me imagino yo que lo pensarán sí nos calentamos demasiado la cabeza pero es bonito sí es súper divertido porque yo siento que si la leíste así como en plan de que bueno la voy a leer porque ya no hay más anime y bueno la lees solo una vez no es ver todo lo que tenía es más hay gente que cuando acaba una obra lanza teorías de what if de qué hubiera pasado si no sé qué pues que no te moleste teorizar sobre una obra porque imagínate que una vez que ha terminado aunque no hayas acertado puedes considerar esa teoría como un what if y hubo una teoría muy buena en la cual Eren absorbía todos los poderes y que daba por la eternidad para no soltar esos poderes a la descendencia que daba él con todos los poderes petrificado ¿no? muy interesante ¿no? como a los shimmy al final de Evangelio exactamente como un recuerdo de la humanidad muy bonito y a la vez él quedaría como una estatua que recordaría a la humanidad todo ese horror y sería como un símbolo imaginaos qué cosa más guapa es interesante es como un morolito no sé si viste la película de 2001 en la cual iban al ¿cómo se llama? a la luna y descubrían que enterrado había sí, es verdad exacto sí, se lo he visto yo lo he visto pero me gusta mucho ese tema vi un programa como un monolito de evolución humana mola, mola mola, lo voy a ver y así conectando con el opening de esta temporada esa imagen que se ve que parece que están todos petrificados juntos petrificados con todos los poderes titánicos como una luna aparte es un chiste interesante hubiera sido muy interesante muy interesante muy interesante más cosas miosita recurre a tus notas para hablar de más cosillas yo es que ¿sabes qué pasa? he leído muchísimo hate muchísima gente hateando muchísimo el final que no le ha gustado nada y bueno pues esas cosas al final dejé de buscar he apuntado unas cuantas solo porque digo es que me estoy amargando de leer a esta gente me estoy sintiendo fatal lo mismo pasa lo mismo pasa yo cada vez que entraba era Diego ¿para cuándo la reseña? Diego ¿para cuándo la reseña? eso en YouTube y tal porque claro he estado con la gripe he estado queriendo preparar bien todo a la presión de que ha salido el capítulo y dos horas después quiere todo el mundo que ya esté el vídeo preparado pero vamos a procesarlo primero y cuando saldrían los spoilers les prometo cuando saldrían los spoilers o sea comentarios de videos antiguos en plan de que hace 10 segundos hace 20 segundos o sea de aquí tenía razón aquí no aquí no y ya sabes así todo el día desde ¿cuándo salieron? como en la mañana hace como 3 días ¿no? más o menos como a esta hora entonces desde que salieron las primeras imágenes el texto todo ya estaban en videos antiguos incluso entonces sí a ti te estarían pidiendo a saco te estarían pidiendo ya cosas de aunque solo haya salido un panel y ni siquiera se sepa si es verdad sí me acuerdo mucho fue como fue un estrés muy fuerte porque no sabía ni qué decir o sea no sabía ni cómo claro oye tú tenías algo preparado del vídeo de Shingeki no Kyojin porque subiste uno al momento que se filtró y tú editas un montón los vídeos ¿cómo lo hiciste? ¿vives en las coordenadas? ¿cómo pudiste editar un vídeo tan rápido? es que o sea por ejemplo lo que me pasa mucho es que me gusta armar ciertos como visuales para mí entonces los visuales luego me sirven en el vídeo entonces los visuales y todo me sirven ya los tengo hecho como que a veces no tengo nada que hacer esto es el visual y tal pero ya la narración es lo que me lleva mucho te voy a decir limpia tienes catarrillo por ahí se ve que sí voy a quitar eso disculpa estoy despertando perdón entonces pues yo estaba 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 pensando más que nada lo que voy a decir lo que me estresa mucho es o sea hay veces que a mí me hace sentido lo leo y lo grabo y no me gusta entonces cuando ya lo estoy editando ya lo estoy montando es como bueno puedo cambiar esto y luego ya terminé de editar y es de que hay un segundo en el cual no sé si te pasa que no cortas el audio y vas a decir algo y no sale bien y tienes que volver a empezar la frase entonces son cosas que a mí me estresan si me tardo más pensando que me guste lo que dije que en realidad es lo que sé porque el manga lo entiendo hay veces que veo un panel y es de ah eso tiene esto 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 y ya lo entiendo pero ya describir lo que vi es como muy difícil luego siento que es mi reto escribir lo que vi muchas veces el anime o el manga te transmiten unas cosas que tú no sientes pero luego expresarlas cuesta un montón justamente estaba hablando antes con Miriam estaba hablando de lo que nos cuesta a veces hacer los vídeos con los guiones y tal con joder es que tengo que decir esto tal cual y a veces me he dejado esto sí es normal es normal y luego es un estrés muy grande cuando ya lo subís me dejé esto me he dejado esto este vídeo lo subiré después no lo voy a subir inmediatamente hoy ni mañana porque vamos a subir primero los análisis de los capítulos que ya los tenemos grabados pero nos falta de editar a mi ausita y a mí nos falta de editar entonces pensaba subirlo hoy pero lo voy a subir mejor la gente que estará viendo esto pues igual lo está viendo el lunes entonces no sé a qué venía esto ya se me olvidó a grabar los capítulos lo que faltaba sí sí no sé no sé oye pero sí pero que veo que tienes un curro así que justamente estuve el otro día viendo un vídeo tuyo que me parece increíble el curro que tienen nada el curro que tienen de edición y demás pero también te digo no entendí verga como dicen allá ya sé es que eso me pasa mucho eso me pasa mucho pero qué dice este hombre se le está yendo la olla sí ya sé es que mira por ejemplo es lo que decía por ejemplo hay ciertos sentimientos que a lo mejor yo no sabía cómo expresar y ayer justo estaba investigando cómo Freud describía los como impulsos humanos que teníamos dos impulsos entonces como que me ayudó mucho ya tener como una base para explicarlo pero claro el momento es de que es que mi casa era en los caminos es una referencia y esto está o sea sabes al momento es como está todo el guión pero ya luego viene Freud y te dice es que el ser humano tiene dos impulsos amigo es que el de muerte el de el de muerte y el de amor entonces pues claro yo ya sé que voy a decir ya ya sé cómo aclararlo y cómo dividirlo y hacer una gráfica pero pues al momento ya ves están las imágenes estaba que si regresaron a ser humanos lo de Eren y Armin el tiempo o sea todo eso fue una brutal es brutal es brutal a veces como darle un significado como muy no sé como simplificar todo lo que yo siento pero al momento es eso y a veces que yo sé que no se entiende cuando metes el tema de filosofía de por medio ya es una locura porque hay mucho tema filosófico que encaja muy bien en Shingeki y empieza a sacar a sacar a sacar no nos mira nunca el vídeo gracias que creo que os va a pasar a vosotros con Shingeki no Kyojin y sobre todo Kakashi porque le mete mucha filosofía porque tú Meusita analizas todos los animes y lo haces de una forma que lo vas a hacer bien hagas el que hagas porque te adaptas a ellos pero en el caso de Kakashi es súper filosófico y eso es lo que tú has comentado Shingeki no Kyojin se presta a filosofiar todo lo que quieras ¿Qué vas a hacer ahora Kakashi? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque no hay animes que se presten a esto o sea no puedes analizar un sonen al uso Ah pero es que me encanta o sea por ejemplo Me vas a meter filosofía yo qué sé a Dragon Ball no le vas a poder meter filosofía ¿no? Sí es que hay la división de los tícoros o sea la división del tícoros el tícoro el tícoro Daimaku con el Kamisama no sé si recuerdas que era la parte mala y luego viene Toriyama y te dice no, no que yo no he metido ningún tipo de filosofía ni de nada en mi manga sí es que es así o sea en todo hay pero por ejemplo Naruto ya estaba viendo cuando aparece Agoromo no sé si recuerdas si le aparece Agoromo a Naruto la primera vez Naruto veía vídeos tuyos de Naruto veía vídeos es que Naruto sí queda para filosofiar un poquito más Naruto sí bueno, bueno, bueno es que aparecía Agoromo y Agoromo hablaba así como Yoda no hablaba como muy raro como muy pesado y Naruto le dice es que no te entiendo nada no te entiendo nada y Naruto es que las opiniones de los hombres han cambiado a lo largo del tiempo y Naruto no, no, no háblame normal háblame normal y pues ya él adaptaba su manera de hablar o sea siento que yo me voy a tener que adaptar no tanto de que adaptar lo que yo pienso sino de que adaptarme yo he notado ya algún cambio en tu canal que es que empiezas a salir ya públicamente cosa que antes no creo que eso es un poquito ese salto de evolución que estás intentando no, no, no es que siempre me da como pena es como de que yo no tengo mucho pavor salir yo en cámara es como de que siempre le he tenido mucha pena y pues obviamente he visto que hay suscriptores a los cuales le gusta y otros que no o sea lo veo mucho como que en la media de reproducción de que cuando salgo a veces es como que que tiene menos media ¿en serio? entonces cuando no salgo sí o sea es que yo siempre reviso como mis medias entonces pues al final pues he decidido salir como que ya al final por lo tanto el principio pero sí al final ustedes siempre salen yo acá se veo un tipo sexy sí nosotros salimos siempre yo me he tenido que adaptar principalmente a mí también me daba vergüenza salir en pantalla más que nada porque bueno estoy acostumbrada al tipo de estilo doblaje sale la imagen y yo solo pongo la voz y me centro únicamente en la voz claro ahora salgo yo y ahora tengo que estar pendiente de esto y saliendo yo me estoy viendo a mí misma en la pantalla y a veces me quedo mirando y digo uy el flequillo no sé empiezo por cualquier cosa y me desconcentro y tengo que parar y cortar y madre sientes las miradas ¿no? decir el futuro de la gente se me hace raro mirar ahí justo al foco de la cámara y digo aquí estoy mirando exacto y hay veces en las cuales yo también me veo y digo es que esto no está muy bien entonces como que vuelvo a repetir y a veces no queda igual es como que no queda continuo y es de que no mejor no lo utilizo es que como hagas vídeos a partir de ahora saliendo tú en pantalla ya verás como te cuesta el doble hacerlos porque claro prepararse un guión leerlo y luego poner imágenes y tal a ver entre comillas que la gente no sabe la cantidad de trabajo que tiene editar un vídeo con imágenes es que uno la agarra como cierta comodidad ¿verdad? exacto exacto pero cuando sales en pantalla que antes lo he estado comentando con mi usita te preocupas por la entonación por la posición por esto por lo otro que se note la pasión exactamente o de que está un poco sucio por detrás voy a arreglar a mí me pasa mucho que tengo que arreglar como ahora que está todo sucio claro pero bueno voy a limpiar y luego aparte que el anime al final el público del anime vamos a un público de nicho cuesta atacar o sea nosotros nunca vamos a ser gente que tengamos las vistas que tienen gente que hablar con público mucho más amplio o sea da igual los vídeos que nunca vas a tener los millones de visitas que tiene de vistas que tiene el Rubius obviamente porque el anime no gusta a todo el mundo es algo de nicho exacto y además hablamos como que hay gente que que busca como después de ver anime como platicar del tema ¿no? y por ejemplo lo que nosotros hacemos no es crear el entretenimiento desde cero o sea nosotros no creamos que si viste Shingeki tienes que ver alguno de nosotros hay gente que ni siquiera nos conoce ni habrá escuchado nada y no sabe teorías de solo lo ve Shingeki y ya o sea como ve una serie de Netflix que la quita para nosotros es como de que uy casi una religión ¿no? de que hacer videos o buscar significados y tal a la gente que no le interesa ¿no? entonces es normal es normal no creamos el entretenimiento desde cero pero lo complementamos mucho sí porque es yo no sé si a vosotros os pasa pero yo no hago los vídeos para la gente como o sea yo la intención de mis vídeos está en que yo veo un anime o un manga y me ocurría de pequeño que wow esto se lo tengo que contar claro tú ves una obra que es tan buena me pasó por ejemplo con Dragon Head en su época no había internet yo leí Dragon Head y decía esto se lo tengo que contar a la gente esto no tienen que ver tienen que leer esta obra es genial os la recomiendo de terror psicológico muy bueno Dragon Head Dragon Head ok sí sí no me acuerdo ahora mismo el autor pero es muy bueno y tiene años es de los no sé dos mil noventa es de cuadrado ¿no? es de pantalla cuadrada no no es manga es manga es manga hay live action y creo que no hay anime bueno el caso es que yo leía algo que me entusiasmaba me apasionaba y no tenía con quien hablarlo no tenía a quien recomendárselo porque no tenía amigos que les gustase el anime y el manga pues ¿qué hago? nada pero claro ahora con youtube se te abre una ventana que yo lo que hago cuando veo algo que me gusta por eso yo no hago críticas de anime al uso de voy a ver este anime para después despotricar de él yo lo que hago es leerme las cosas o verme las cosas y cuando hay algo que me gusta mucho por eso tampoco subo vídeos cada poco cuando hay algo que me gusta mucho me siento porque digo tengo que contarlo y lo que hago es liberarme contar eso como a través de una pantalla como hablar de lo que has visto lo que te gusta y luego si hay 3, 4, 5 personas 1.000, 2.000 100.000 que lo ven y les gusta pues dices joder que no es poca gente que aunque sea uno que te ve es una persona que está disfrutando ese anime contigo y para mí eso vale mucho aunque sea uno y hay gente con la cual puedes conectar mucho con esos temas de que les apasiona mucho y es de que bueno no sé si te ha pasado que tú dices bueno yo tengo un funco y hay alguien que sale yo tengo toda la colección y siempre me ha encantado y a pesar de que es una persona o dos son personas que sienten eso incluso más intenso que tú entonces tú estás poniendo palabras algo que ellos no pueden como expresar como de esa manera y se identifica con lo que tú dices y es como muy válido de que hay fans de que dicen yo me identifico con esto yo sentí esto como él y es más intenso y es bonito sentir como que estás conectado a esos fans es padrísimo es padrísimo es padre veo que andas resfriado yo estoy igual sí estoy resfriadísimo disculpa es que acá cambia mucho el clima por ejemplo yo vivo en Yucatán que es donde están las pirámides y todo eso entonces acá estamos acostumbrados a tener 30 grados y lo que pasa es que baja 30 a 35 entonces lo que pasa es que baja el clima a 15 20 y quedas totalmente roto sabes desde que la uvedad todo me deja muy mal y es parte de mi problema siempre para grabar que mi voz siempre está diferente no sé si lo has visto luego que casi no uses no uses ese tapabocas cámbialo no 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 es que no tengo nada es que no tengo nada más de verdad porque no no sigue usándolo no te preocupes que lo decía de Guasa lo voy a lo voy a lo voy a lo voy a aquí tengo me gusta se te ve casi súper feliz súper alegre súper el desayuno la computadora o sea porque te prometo que apenas tu whatsapp agarré mis cosas de mi cuarto y me salí y mire aquí rápidamente un tío cercano un tío muy cercano muy simpático la verdad me sorprende nos conocíamos y parece que estamos aquí como en la terraza de un bar hablando tranquilamente charlando platicando como se dice allá si es que claro porque tenemos como la paciencia como lo que platicamos al principio de que imagínate la gente que leyó al final que llegaba como decía meosita que llegaba y te decía que piensas del final que pasó que pasó te gustó o no nosotros estamos más tranquilos relajados relajados la gente si quiere ver este vídeo hasta el final que lo vea yo lo he dicho esto es como un podcast como un programa de radio porque nos estamos desviando mucho que nos disfruten así es nuestro último vídeo de este tipo que vamos a hacer de Shingeki no Kyojin es nuestro y la gente que está ahí en nuestra comunidad la tuya miausita la mía la tuya Kakashi los que se queden me siento chiquita aquí soy la chiquita eres grande yo mira Kakashi yo admiro mucho a miausita siempre se lo digo porque independientemente de los números que tenga me parece que es una de las mejores analistas de Shingeki no Kyojin por la pasión que lo ha vivido por cómo ha llegado a ciertos detalles que muchas veces yo no llegaba y yo la admiro en serio me parece que es mejor incluso que yo que tú siento decírtelo pero a mí la tengo me has roto el corazón me has roto la cierta la tengo no 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 es muy buena yo recuerdo yo recuerdo que la que le conocí porque hubo un tiempo en el cual los metían strikes y todo entonces en los comentarios yo había puesto en un vídeo que bueno hayan puesto strikes y no sé qué y me comentaron de miausita y me vi sus vídeos y después le mandé DM y me dice bueno no a mí también sí es muy buena muy buena felicidades muchas gracias y buena persona y a ti que casi también se te ve muy buena persona gracias de nada espero luego espero no escuchar que has escuchado no se ve sincero se ve sincero es que luego igual oímos una noticia y resulta que eres un Eren 2 porque me harías parda oye es que sí se ha pasado se ha pasado de que a lo mejor parece que lo que digo es como muy serio yo no soy una persona seria es que eso me está chocando es que eso me está chocando o sea tú ves tus vídeos tan analistas tan poéticos tan lo que hemos dicho antes que son pura psicología muy psicológicos sí exactamente muy psicológicos y ahora eres lo contrario sí por ejemplo no sé si él otro día estaba leyendo un cómic que me encantó que se llamaba el de Marvel que decía que le pasaba lo mismo que cuando estaba transformado que muestran que él decía una palabra y cayó en tren así como titanes y se transformaba pero en lugar de transformarse sobre el traje entonces él decía que le pasaba eso que sentía que sus pensamientos eran como poesía a veces entonces que era muy raro tener esos pensamientos muy poéticos siempre entonces para mí pasa lo mismo de que son sentimientos tan fuertes tan raros que yo necesito ponerlos en vídeo y he visto que es como lo que atrae pero pues yo probablemente me gusta mucho reír y me estar relajado y tal pero sí por ejemplo para ver no sé ciertas cosas si me pongo muy serio es como mi ritual entonces eso trato de expresar pero yo soy una persona muy relajada trato de tener como esos tiempos de entender lo del viejo sabroso por ejemplo yo no lo entendía y me encantó al menos al final lo terminé usando casi como en dos tres vídeos son memes que me han pasado y digo me hacen mucha gracia y trato de reflejarlo en mis vídeos que yo soy así pero obviamente nunca se refleja en lo de viejo sabroso te gano por lo menos en la parte de viejo seguro en la de sabroso porque es verdad ¿qué edad tienes Diego? pues yo tengo 39 no es cierto de verdad no me digas ¿en serio? me sorprende a mí también sí, sí 39 años cumplidos cumplidos en marzo y tú wow felicidades y tú Natalia ¿qué edad tienes? Miriam no, no es Natalia Natalia es su mujer Natalia es su mujer ella es Miriam ah ok disculpa aquí salía el nombre pero ya después se moría ok ¿qué edad tienes Josita? 28 recién cumplido 28 hoy soy el más chiquito acá yo tengo 25 flipa flipa y pareces mayor que nosotros es que sí sí es que yo tengo que es que llevo aquí como que las conozco con mi hermano o sea yo yo estoy casi todo el día que me estoy en caso con mi hermano entonces yo hago como que la parte de la labor de jefe de familia entonces me he desgastado un poco no solo físico sino también mental o sea de pensar ¿sabes a quién le pasa eso? a Reiner le pasa lo mismo sí con Falco Reiner está muy desgastado físicamente oye o también el que está desgastado físicamente que parece un abuelo es Zeke vamos a retomar con Shingeki no Kyojin si os parece sí sí creo que va a Sindora ya va a Sindora bueno yo creo que a la gente también les mola Miausita por favor saca puntos vamos a hablar saca cositas estamos hasta las 6 y media más o menos me imagino y así también te dejamos a ti espacio porque casi ha venido con correa y queremos también escucharte bueno a ver uno de los puntos así que más veo que habla la gente supuestamente de que se ha encargado el personaje de Erin que lo han destrozado todo el recorrido del personaje de Erin no creo es que no creo porque siempre se va a entender que Erin está como dos personalidades de que era la de Rey o sea el Rey Fritz y además de que por ejemplo cuando Erin estaba en Marley o sea cuando estaba como Kruger yo recuerdo que Zayama había dicho en su tiempo de que eran las memorias de Kruger así como como si estuviera viviendo las memorias de alguien que literalmente pues pasó un trauma militar muy fuerte que era Kruger que se hacía pasar por Marley cortaba o sea que él mismo lo decía que era como su trauma de cortarle los dedos de transformarlos entonces como que Erin al final en esa parte estaba interpretando a Kruger así como Willy Tibur le había puesto un teatro o sea Erin estaba interpretando a su antecesor a Kruger entonces pues a mí siempre me pareció como una interpretación así el verdadero Eren ya no estaba pues aparte del poder de los titanes eran como las memorias de lo de Carl Fritz o del pacto de renuncia antes de que vayan a Marley o sea mencionaban como Frida se deprimía mucho o sea como historia decía que Frida se deprimía mucho porque tenía las memorias y todo entonces te muestran como esa parte o sea en lugar de que se llama te diga ok Frida veía esto esto y esto te muestran como Eren le pasó como Eren pasó de ser como la libertad del mar y tal y luego ya no era estaba encerrada en un hospital una pierna sin un ojo o sea como literalmente te mostraba como los sentimientos de Kruger al tener que adoptar otra persona que no era o sea y toma el nombre y todo y pasa por los mismos lugares y se encuentra el papá de Grisha a su abuelo entonces que era muy fuerte igual ¿no? como el señor se rompe ¿no? como empieza a gritar y se agarra se agarra la cara y grita entonces él está al lado y él está al lado viéndolo así de ¿qué le pasa a este señor? es mi abuelo ya sabes y se está comportando así ¿no? entonces pues supuestamente Isaia me decía que Grisha estaba presente en ese momento igual pero entiendo un poquito el hate que comenta Miriam porque es verdad Miriam ok porque hay algo que no me gusta del todo y que a la vez sí me gusta que lo humaniza más por un lado el hecho de que él no se llega a conocer a sí mismo nunca que no sabe bien por qué hace las cosas y que te deja a ti la sensación de que tampoco has llegado a conocer a Eren es verdad no se llega a conocerlo del todo ni siquiera él se conoce del todo y no sabe explicar muchas cosas y lo deja al espectador que teorice claro es muy humanizar al personaje eso realmente porque tú que esperas que iba a ser Eren siempre como al principio que estaba súper determinado que tenía que matar a los titanes tenía que erradicarlos esa era su idea en ese momento porque creía que los titanes eran titanes era algo que venía de fuera que no había nada en el mundo exterior y estaba solo eso y le había quitado su libertad le había quitado todo el mundo no podían salir de los muros le habían quitado su libertad de poder explorar el mundo que ya acabas con los titanes y ahora que ya ha sabido lo complejo que es el mundo su personaje evidentemente evoluciona y comprende lo complejo que es el mundo y él mismo es complejo en sí y es una persona que pues como nosotros yo puedo haber hecho algo en el pasado de lo que a día de hoy me arrepiento mucho porque lo veo y digo ¿cómo he podido hacer eso? a todos nos ha pasado pues ser en igual sí, sí es lo que te digo es lo que tú dices es humanizarlo lo han humanizado claro entiendo también la frustración de la gente porque es como no me estás explicando nada no me estás aclarando porque ni tú te aclaras ¿no? o sea por un lado me gusta pero por otro lado quieren que sepa todo lo que quería hacer quieren que sea perfecto quieren que sea el protagonista de Shonen perfecto totalmente que sabe exactamente lo que quiere hacer en todo momento luego también está el factor está el factor de que al final él justifica sus actos porque tenía memorias mezcladas lo del futuro del presente y solamente sabía que había un camino que llevaba un final que mi casa tenía digamos el poder de tomar la decisión final y que él tenía que llegar a ese camino tenía que hacerlo que él iba poniendo las piezas para que ese final llegase y es como bueno ¿qué? entonces tampoco has tenido voluntad del todo ni has tenido libertad para escoger porque has estado un poco guiado inconscientemente por todo ese camino y sin darse cuenta llegó a matar a su madre por así decirlo ¿no? sí es verdad no fue consciente en ese punto pero porque sabía que que Bertolt no tenía que morir entonces luego acarreó lo otro ¿qué pasa? que que también esto me choca con la conversación de su padre esa palabra que ayer estuve hablándolo con Miausita que decíamos que cuando su padre le dice te llamaré Eren eres libre ahí vemos ¿sí? sí sí vale ahí vemos como el ojo de Eren la pupila ahí vemos como la pupila de Eren dice que es como que se activa algo dice Miausita yo creo Miausita que no que es simplemente que le marta eso es un recuerdo que se le queda para siempre guardado exactamente sí por alguna razón él siente que tiene que ser libre ¿no? fijaos vosotros es que irónico todo fijaos vosotros que irónico todo un recuerdo de eres libre eres libre y con eso justificas pisar la gente porque al final era lo que él quería hacer no estaba atado a una sociedad ni unas normas no mira yo siento que es como el sentimiento de que el sentimiento concretado no sé si recuerdas cuando Kruger la decía así cuando tenía las memorias de Eren del futuro le decía ama a alguien tiene un hijo tiene una esposa él le decía no tengo adeina estoy bien y él decía no tienes que romper el ciclo de odio yo siento que para Grisa en parte rompió su ciclo de odio cuando cargaba Eren bebé que es como dice eres libre y lo sostiene entonces como que es el final de eso no sé si recuerdas como estaba Grisa cuando le cortaban los dedos y todo yo me refiero a la reacción lo irónico que es que como Eren lo interpreta y como actúa a través de ahí otra cosa es efectivamente como por qué Grisa le dice esas palabras esas palabras Grisa las dice que además de hecho lo mismo estuve ayer hablándolo con Miriam esas palabras Grisa las dice porque Grisa había estado siempre atado era esclavo que estaba siempre el tema de la libertad a sus ideales se los inculcó a su otro hijo su otro hijo nunca fue libre y es como decirle te voy a dar la libertad que no le di a mi otro hijo a mi hijo Zeke te voy a dar esta libertad porque tú no estás atado al odio del continente porque estoy en un territorio que tú estás ajeno a todo eso esta gente ha olvidado todo no tiene recuerdos de lo otro entonces tengo la suerte de hacer una nueva vida que irónico que justamente cuando ahora Grisa podía ser feliz y tener una vida libre es su hijo el que lo condena y el que hace que haga todo lo que hace por consiguiente su hijo no le dejó ser libre y su hijo se condenó a él mismo a Eren entonces por un lado dice que es libre y que hace lo que hace porque es libre cuando en realidad él mismo se esclavizó porque arrastró todo lo de su padre a él mismo y hasta todo este final sí bueno en parte sí pero sí te hace pensar mucho pero te das cuenta como que la libertad de Grisha fueron los 13 años que vivió siendo padre o sea Pedro de familia de que cuando estaba con Carla y todo se mostraba no sé cuando si quieren conectan y empiezan a ver toda su vida como él disfrutaba no era doctor jugaba con los niños tenía su puestito y atendía a niños y la pelota y todo entonces como Grisha era buen padre después hasta que se metió hasta que se metió la memoria de Eren en sus memorias a joderlo sí y apareció así como y se llama representando como Eren le habla al oído escríbeme dibuja pero pues claro yo siento que parte de la libertad de Grisha estuvo como que en el tiempo en el cual conoció a Carla que descubrió como dices el nuevo mundo alejado del continente cuando le preguntaba creo que ¿cómo se llamaba el instructor el pelón que también el pelón chavis ándale le preguntaba ¿cómo funciona tu mundo? él le explicaba bueno es que está dividido por dinero y existe la legión y existe la policía y existen estos entonces él va entendiendo y dice es que la legión es especial entonces para él la legión significa algo muy especial y cuando Eren le decía que quería unirse es que le dice bueno aquí tengo la llave claro y se dan muchas cosas yo siento que parte de la libertad de Grisha estuvo como que en un pequeño loop de 12 años que era como que ya sabe cuando entraba conocí a Carla y todo y ese loop era como su libertad pero muy limitada nunca era real o sea siempre estaba como muy limitada entonces Eren claro se da cuenta de que algún día esa libertad iba a terminar y por eso quería hacer algo yo siento que ese instinto era justo estaba leyendo como que ciertos instintos que tenemos en los seres humanos de que es le describía a Freud que tenemos a Thanatos que es como que el recordatorio o el memento mori de que vamos a morir algún día entonces parte de las acciones de los titanes y de Eren y todo era que iban a morir en 13 años tienen que hacer algo porque pues o sea vean como el mundo estaba podrido como los iban a utilizar como materia prima o querían los poderes para seguir conquistando y tal entonces como que el recordatorio de que para Eren siendo el fundador y bien del futuro y el pasado era como muy fuerte de que van a hacer esto con lo que soy con lo que somos y quería hacer algo con eso entonces pues es como muy difícil entender esos sentimientos muy extraños como que se llama nunca nos dejó en claro como Eren estaba actuando con relación a todos los envianos como al final si tuvo peso pero como Eren si fue raro si fue extraño pero así entiendo el impulso de muerte que lo movía o sea como que siendo que la muerte lo movía más que la vida siendo que la vida era como para él mi caso o sea los sentimientos por mi casa al final y eso es otra cosa que han criticado mucho que ahora de golpe parece que tenía sentimientos por mi casa y nunca antes lo había demostrado Eren en mi casa sí pero que Eren no se le había visto antes demostrar esos sentimientos ya lo que habíamos hablado antes de que entraras tú de que los japoneses de por sí no son no son una cultura de expresar las emociones como en occidente que sentimos amor enseguida lo confesamos no enseguida bueno aquí también acá en México tenemos la famosa cartulina no sé si allí en España la cartulina para confesarte sí la cartulina de que la persona la persona ha hablado dos tres veces con la persona y digas ¿quieres ser mi novia con una cartulina? ya sabes es muy común sí con una pancarta sacarla de la espalda y enseñar con cualquier algo quieres ser mi novia aquí es muy común vive el amor más intensamente en latinoamérica yo creo que hasta más que en España no sé pero sí es verdad entiendo también esa parte yo entiendo la gente que se siente extrañada de algunas cosas ese hate en cierta manera sí lo entiendo porque es verdad que no hemos hecho una relación previa aunque Eren se haya enamorado de ella en el cual Eren quiere alejar a Armin y mi casa de él para empezar para que se puedan enfrentar después a él y segundo porque quiere alejarlos directamente para no arrastrarlos con él por esas dos razones pero previamente a eso sí que podía haber tenido algún tipo de acercamiento algo que se lo hubiera notado más a Eren que sentía algo por mi casa como una miradita algo que podían haber dejado ¿no? un poquito más que es que estamos cansados de verlo en el anime ese rollo de romántico ¿no? sí y sí que ha faltado un poquito indirecta un poquito más un poquito más que se hubiese visto amor entre dos yo creo que a mi casa sí se le ve ella pero a Eren no se le veía porque era como siempre más pasota entonces decir en la escena del tren se sonroja a Eren y cuando se sonrojan todos al final acaba mirando a mi casa y los dos se miran y se sonrojan ¿no? ahora ya pues lo piensa y dice bueno vale pero en el momento sí pero ha sido una vez claro en el momento no lo relaciona a que lo siente por mi casa sino que lo ha dicho para todos que quiere que todos vivan una larga vida no solo mi casa y es que además creo que se llama se casó hace poco ¿no? se casó hace poco como uno o dos años año y medio sí de verdad se casó hace como año y medio dos años ¿pero qué edad tiene? tiene como 34 pero yo recuerdo que como que muchas de esas cosas como que influyen en un manga que no el casarse o sea cuando estaba planeando al final él se estaba casando por ejemplo entonces como que son sentimientos que a lo mejor él como no había como experimentado y ya el amor le pareció ahora ya sí sí entonces yo siento que a lo mejor influye ustedes piensan que puede influir que hagan de cuenta que se están escribiendo una obra que habla de algo que prefiero que me hayan contado esta historia que no una historia romántica una pastelosa la forma en la que han tratado el amor amor titánico amor titánico exacto amor de la vilana amor de la vilana a ver pasión 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 esquemas y el hecho de que no haya recurrido a esos actos empalagosos a esas miraditas y demás para contarte una historia de amor a mí personalmente me ha gustado y hablando de eso me usita tenemos ese comentario egoísta de Eren que también lo hace más humano diciendo cuando le pregunta ¿prefieres entonces que se vaya con otra persona que sea feliz? y él reacciona no dice quiero que ese amor sea para mí eso es muy humano eso está muy bien aunque después recapacite pero esa reacción inicial ha estado muy guay un poco tóxica pero muy impulsiva pero en realidad vas a morirte vas a morirte y dices ahora es cuando explotan todos mis sentimientos me voy a morir pues joder pues no quiero morirme quiero casarme con mi casada exacto el miedo el miedo a morirse el miedo a perder la amistad a sus amigos a su amor todo eso me ha gustado lo mismo y Sayama vuelve a hacer a Eren ahí muy humano por eso lo critican mucho lo critican muchísimo eso ahí tienen mucha gente poniendo a Eren del peor protagonista del shonen incluso pero para nada con el inicio de esta temporada de anime comenzó mucho fan de Shingeki no Kyojin se hizo trending topic porque los fans del manga sabíamos lo que venían sabíamos lo que venía sabía que venían cosas buenas perdona que es que me están llegando mensajes y me distraen entonces eso hizo que fuese trending topic que se hiciese viral mucha gente se sumó al carro empezaron a ver el anime sin haber leído el manga y ha habido mucho hate ha habido mucho hate y yo creo que había gente preparada para criticar antes siquiera de leer nada ya estaban dispuestos a criticar entonces a nada que les han dado un poquito de impulso alguna razón exactamente Samen y Barton mira yo recuerdo que el hate comenzó así desde el episodio 5 gracias desde el episodio 5 desde el episodio 5 que Eren revivía no sé si recuerdas que moría porque le comían tragaba el titán entonces hubo muchos espectadores que se creyeron como que Eren moría y como que se sintieron decepcionados porque regresaba a tres episodios después entonces como que muchos espectadores le agarraron mucha hazaña a Shingeki por ese momento o sea de que literal desde el episodio 8 tantos años tanto ha pasado de que han criticado cada aspecto de Shingeki porque sintieron que el protagonista no murió como Game of Thrones y que les engañaron y no sé qué y es como de que hombre nunca fue el objetivo que ese sea el muerte de Eren coño es el episodio 5 sabes entonces pues obvio mucha gente se molestó y yo lo he visto de que todas las críticas giraban en torno es que la fal es la sensación de muerte y drama cuando Eren muere y es como que no es el punto no es el punto no va para nada eso es que es verdad es que la historia no quería que sientas pena por Eren al contrario toda la historia le quitan miembros y se pasa a morir y es literalmente la médula espinal que lo mantiene vivo entonces como que es parte del mensaje de la obra al final entonces pues el hate comenzó desde eso desde que Eren no moría hasta el final ha recibido hate por muchos espectadores que se hicieron defraudados por esa parte pero ahora ahora está siendo mucho más intenso creo que es lo que que a raíz de esta última temporada la gente se ha subido al carro y han visto que es muy popular y esta última temporada evidentemente ha sido el plot twist se dice así el giro que dices guau que está pasando y entonces mucha gente dice vamos a ver ya ha empezado desde cero y se la han ruseado han empezado un capítulo otro otro del tirón y a lo mejor no han pillado ese mensajito que hay detrás que es cuando vamos poquito a poco viéndolo cuando lo va digiriendo y lo va procesando pero no lo han visto muy por encima porque quizás como él ha dicho están ya predispuestos al hate ya sienten como no sé algo dentro que dicen pues no sé por qué está siendo esto tan popular pues voy a empezar mal desde el principio no quiero que esto sea popular pues voy a ir al fallo voy a ir a ver en qué falla para criticarlo hay gente también que les gusta ver arder al mundo y que están viendo y aprovechan cualquier cosa para decir eres el peor protagonista eres no sé qué eres el que arruinó a paloma no sé si has visto no sé si has visto sí bueno las teorías de de que al final Eren se convirtió en paloma o sea de que su objetivo era convertir en paloma y te prometo o sea es de que me mandan memes de hablemos hablemos de eso hablemos de eso hablemos de eso ¿qué os ha parecido eso? no además dicen que es un ave en concreto que se llama no sé qué Jägger es que hay un ave que tiene su nombre oficial no es cierto de verdad sí eso lo he visto te lo juro que he visto un montón de gente hablando de eso si os dais cuenta si os dais cuenta a ver os podrán decir lo que quieran pero la referencia de que Eren está presente en cada acto que ha cruzado con sus amigos en los recuerdos que les ha mandado un mensaje ha parecido un ave y si echamos la vista atrás podemos pensar que eso ocurre desde el momento que sobrevuela a Falcon cuando vemos el águila el halcón sí el halcón es lo mismo si ahora empiezas a pensar cada vez que han pasado las las aves en Shiniki no Kijin es como que Eren estaba observando a toda la gente que estaba dentro de esa historia de ese camino es verdad oye es verdad y es que al principio el anime hizo que agregue la memoria de Falcon no sé si recuerdas en el anime cuando decías yo soñé y era justo después de ver al ave cuando ella tenía golpeada la cabeza exactamente exactamente entonces ha habido siempre que alguien ha soñado con Eren ha visto a Eren se ha cruzado con sus memorias ha venido un pájaro ¿por qué? porque es un poquito como bien me decía ayer en mi ausita que es un poquito como la mitología nórdica que Odín podía ver a través de los ojos de dos cuervos que tenía etc no quiere decir yo creo que no quiere decir que Eren esté dentro de ningún pájaro simplemente es una representación no sé cómo decirlo como algo poético ¿no? pero no que esté dentro que se haya reencarnado en ningún pájaro sino que hay una conexión como te estoy viendo te estoy vigilando y ya está y ya está claro pero es que mucha gente le hace como se dice en inglés el oversimplification o sea lo simplifican tanto que es Eren se convirtió en paloma te tiran el meme te tiran el meme no va mucho más allá va mucho más allá pero por eso te digo es como que mucha gente o sea yo he visto que ha agarrado y ha dicho es que Eren se ha convertido en paloma y así termina si le quiere en paloma y es que no entendiste nada no puedo ahí fue un águila luego fue una gaviota el Eren el Eren el Eren el Eren gaviota digo yo Eren gaviota fue Eren gaviota cuando está cuando está cuando está Armin en el barco con con ahí sí exactamente ahí tenemos lo mismo y al final vuelve a pasar la gaviota no sé si es gaviota ahí pero vuelve a pasar la gaviota justo por el barco cuando están yendo los embajadores que casi se ha ido ya bueno ya bueno te voy a mandar te voy a mandar una imagen te voy a mandar un meme que tengo acá lo puedes revisar vale de Eren gaviota te lo voy a mandar por whatsapp por whatsapp justo sí 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 solo para que lo veas creo que sé cuál es que le ponen la cabeza a ti ni nada está bien es al espejo y es una gaviota literal espera ah vale y le voy a decir tatakae y le voy a decir tatakae y dice picotea picotea ah sí sí con el pelo es verdad si picoteas vives si no picoteas mueres picotea picotea sí está bien está bien sí pues bueno ahí tenemos una gaviota y luego tenemos un pájaro y yo creo que todos los pájaros son diferentes pero nos está representando eso por un lado nos representa la libertad de Eren un pájaro es la la representación máxima de la libertad como quieren de alguna forma está libre está libre y luego como está conectado con todos sus amigos todavía observándoles vigilándoles aunque ya no exista la coordenada tenemos esa vinculación bueno a mí me parece muy poético exactamente algo poético no tiene que ser exactamente que sea Eren reencarnado porque claro los japoneses son creyentes de la reencarnación el budismo tal y para cual bueno vale pero creo que no es tan simple como puede ser a lo mejor la primera vez que lo ve y dice ala es Eren pero luego piensa y dice bueno a ver no tiene por qué no tiene por qué exactamente no y en parte yo creo que es un mensaje de que el camino seguía existiendo como que el camino del destino en plan como la legión que aparecía al final o sea que cada que moría alguien o sea moría Hanji aparecía todo después se despedieron de Levi entonces como que se te puso un mensaje de que todos siguen unidos a algo a pesar de que ya no existe como tanto eso es más cosas nos queda poquito tiempo porque yo tengo que salir a comprar chicos pues vengamos a darnos prisillas muy bien muy bien que sigue que sigue que sigue que sigue que al final no se soluciona nada dicen también al final no se ha dado solución a nada que no ha servido de nada al retumbar y bueno ya sabéis como sigue la guerra no sigue el odio a Eldia o eso parece aunque en realidad parece que Marley no mientras siga existiendo la humanidad es verdad es que al final no puede acabar las guerras mientras existan los humanos pero si hay una solución muy importante bueno sigue sigue no perdona perdona tú por supuesto primero que siempre hay una solución muy importante que era la primera que se nos presentó en Shingeki Eren diciendo voy a acabar con todos los titanes esa ha sido esa es la solución principal y era la premisa principal en Shingeki acabar con todos los titanes y lo ha cumplido Eren lo ha cumplido entonces como que no se ha solucionado nada se ha solucionado la premisa principal de Shingeki y Oji deseo principal perdona Kakashi que te interrumpa para que no se me olvide solamente deseo principal de Eren acabar con todos los titanes lo consigue y Armin le entrega la caracola que representa el haber logrado algo la caracola no representa la libertad la caracola representa es la prueba de que llegaron al mar de que alcanzaron algo y es como decirle toma hemos conseguido por lo menos has llegado has logrado algo es lo que le dije con eso claro y es que sabes que hay una serie que me gusta mucho y se volvió como un meme que la referencia mucho y es la de Watchmen hay un personaje no sé si la han leído o han escuchado de ella el personaje de Ozymandias el principal hacía una masacre al final del comic entonces cuando adaptan la serie es varios años después literalmente se vuelve un meme de que tú eres Adrian Byte el que asesinó a tres millones de personas y él se volteaba así y así de que le daban el discurso fue el discurso fue el homicidio más grande de la historia de la humanidad como te atreviste y él se volteaba y decía salve a la humanidad respétame un poco por favor salve a la humanidad sabes como que demostraron de que es un dilema que viene desde Alejandro Magno y de que ponerlo como en palabras es muy difícil sabes como que cómics más y ya espérate dale dale y pues ya y pues ya ha sido eso esa chaqueta tampoco ni te pongas el tapabocas y no esa chaqueta no es es una toalla que tengo acá o sea tengo es que ya terminó mi cuarto y todo pero pues ya no ha subido entonces pues si escucha entonces pues se volvía meme no se volvía meme para él siendo un o sea lo que hizo de joven que era como matar a 3 millones de personas se volvía como un meme cuando era viejo que le decían tú mataste a 3 millones de personas y no ya déjame en paz ya sabes ya no quiero saber nada de eso bien chiquillos alguna cosilla más que nos quede venga creo que me queda una ya perfecto vamos a onda de ella y si quieres que nos reunamos a hablar de más cosas de aquí a un tiempo de otros animes lo hacemos es que siento tener que cortar relativamente pronto pero es que nos has fallado nos has fallado y hemos empezado muy tarde se tiene que hacer otro se tiene que hacer otro claro haremos otro haremos otro no hay problema así exprimimos más para que coman nuestras familias estaría bueno eso lo digo como meme eso lo digo como meme igual a mi me han llegado de que sale el capítulo de Shigeki familia aún se come y literal el día que terminó se terminó Shigeki familia ya no se come me da mucha risa porque casi hay como que hay gente que si lo tiene como muy de que ver a youtuber y te ponen ese comentario de hoy se come y dice que bueno gracias por el comentario pero pues claro mi idea era que como que veamos animes y estaría interesante platicarlo de que ya va a salir Stout Notion y estaría interesante estaría con Jojo por mi si va a salir muy con Jojo si va a salir Stout Notion y estaría interesante platicar Stout Notion cada semana bueno pues mi usita es súper fanática 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 de Jojos a mi también me encanta yo también si si pues mira entonces ya tenemos tima fantástico fantástico ya sabéis si queréis que nos reunamos más veces a ver que no sé a que cámara mirar si queréis que nos reunamos más veces dejad vamos a porrear el botón de likes o de dislikes si no queréis que nos juntemos hombre sed buenos mi usita última si sobre mi casa tenemos varias cosas en plan de que ha dado ha dado un poco de grima a la gente el final de mi casa de pues bueno tanto lo de llevar la cabecita de Eren en brazos como como dedicar su vida a estar sentada aparentemente al lado de la tumba de Eren eso y bueno y también otra parte que se supone que mi casa ha arruinado la historia de Emi eso dice yo no lo comparto pero eso dice hostia que va al contrario tú que piensas mi usita con lo a ver con lo de la historia de Emi estoy un poco a dos partes porque por una parte siento que que todo fuera consecuencia solo de que amaba al rey no a lo mejor tendría que haber sido más bien que buscaba el sentimiento de amor quería sentir el amor quería ser amada quería ser había sido siempre una esclava entonces necesitaba ese sentimiento de que la aprecie a alguien y que buscaba eso en el rey y por eso intentaba complacerle siempre pero la solución que nos han dado es que le amaba románticamente que le amaba que le quería y eso es lo que a mí eso no me ha terminado de encajar pero la parte de con mi casa la solución con mi casa si la veo lógica yo creo que yo creo que era lo que ella creía que era amor pero luego cuando yo creo que era amor a través de sí claro porque pues claro el amor que ella sentía era porque se reprodujo con el rey el amor que sentía era hacia su descendencia hacia la genética pero ella lo quería antes de reproducirse de hecho estaba esclavitada adelante claro no no pero me refiero a cómo se mantenía a ella en los caminos o sea si te das cuenta el pacto de renuncia a la batalla y cómo sigue explica de que reconocía como sus amos a todos los que tuvieran la genética de Fritz o sea por el amor que sentía claro porque eran los hijos de su amor tenía la sangre de su esposo a quien le amaba bueno te digo como que sentía tanto amor hacia su descendencia que no le importaba haber vivido eso con el rey Fritz porque al final pues sirvió dos mil años a sus hijos a sus nietos a sus bisnietos o sea todos los que tenían su sangre real y tenían la coordenada le daban órdenes y le adaptaban como querían claro porque porque esas personas esos descendientes eran el fruto del amor de lo que ella consideraba amor con su esposo con su rey lo que pasa que el amor debe ser algo recíproco no un sentimiento egoísta aunque lo es pero 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 que haya cierta libertad y aquí había una esclavitud absoluta y además no era recíproco el rey lo odiaba a ella la utilizaba como una herramienta como una clava siempre y como si como si le gritaba le gritaba y mi tía es que voy a hacer mis órdenes obedecen así o sea como que demostraba el poco respeto que le tenían a su ancestro cuando la tiene tendida morimunda que le dice levántate que eso no te puede que has jurado que me tienes que servir o sea la trataba como mierda es esa y todo eso y todo eso se reflejaba como que sí que al final sí que Eren o sea mientras Eren le abrazaba así que estaba gritando hazme caso elimina la habilidad de reproducirse de todos y ya y Eren estaba así de que no eres una esclava no eres nada o sea le dio un poquito de amor ese era el sentido del capítulo ese era el 122 o el 121 sí que el 122 cuando Eren le activa la correrá así rompe todo tú ten en cuenta tú ten en cuenta que el rey dijo coméis a vuestra madre y que este poder vaya pasando de unos a otros y tal y cual si tanto quería su marido es normal que ella siga sirviéndole porque ese era el deseo que él tenía claro supuesto amor vuelvo a decir supuesto amor que eso no es amor luego ya conoce el verdadero amor a través de Eren y Mikasa y es cuando ella sonríe porque ve que el amor puede enfrentar bueno se sentía identificada con Mikasa claro el amor existe sí se sentía identificada por yo creo que por eso entendió lo que era el amor porque se vio reflejada en Mikasa en que Mikasa no era por el instinto a Kerman realmente la esclavitud era porque realmente amaba a Eren que era lo que le decía así de hecho le explicó a Eren que no es porque sea Kerman es porque te quiere que estás tonto que no te enteras pues entonces ese amor la hizo esclava Mikasa no por ser a Kerman fue esclava de Eren porque le amaba y le obedecía y le seguía a todos sitios de hecho en la ova en la ova de los guirres o sea cuando Mikasa no tiene el poder a Kerman te muestran que es lo mismo Mikasa se obsesionaba con Eren o sea le hacía un muñequito de creo que de Spoo no sé de lo que sea le hacía un muñequito a Eren y tenía su muñequito de Eren soldado y lo iba a ver y lo iba a visitar y se vestía así súper bonita o sea vestido se iba a verle entonces pues te mostraba que Mikasa sentía ese interés independientemente tuviese el azo a Kerman o no o sea ella lo iba mal en eso se vio identificada y por eso al hacer Mikasa el acto de acabar con Eren aunque acabar así con su amor porque si amas tanto una persona matarla es muy complicado de procesar pues al verlo Mikasa que fue capaz Mikasa de romper con eso pues ella se animó digamos como se que no sé es decir se le abrió la mente a bueno pues yo tendría que hacer lo mismo acabar con ese amor de esa forma ha hecho Mikasa hizo lo que ella no pudo hacer además hay una frase muy clara que dice Eren y es ella estuvo esperando a alguien que la liberase de ese amor que la ataba de esa condena que tenía de ese amor que tenía con el rey y Mikasa muestra todo eso ojo repetimos esta yo creo que es una serie que deja y se llama al autor muchas cosas para que cada uno las pueda interpretar a su manera de forma muy inteligente o sea por ejemplo cuando 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 se dice que Ymir conecta con Mikasa es cuando cuando literal Eren golpea la mano su mano con la de la de Deina pum sale el estruendo ahí y se supone que ahí Eren puede controlar titanes y a su vez como que Ymir sale y se como que se identifica se sincroniza con Mikasa a partir de ese momento entonces como que supuestamente ese momento rompe todo que es literalmente un momento muy fuerte para Isayama porque a partir de ese momento creo que está en emisión el anime la primera temporada entonces la serie claro no era como súper popular ni nada pero estaba sincronizado todo pero mientras eso pasaba en el manga estaba emitiéndose la primera temporada y la obra pum estalló igual entonces para Isayama fue como representar que igual que a partir de ese punto la serie se volvió algo más entonces pues a través del personaje de Mikasa la coordenada ese instante como que terminó por marcar muchas cosas ya que cuando regresaron de Marley como que se daban cuenta de que si entraron en contacto con un titán de sangre real como era así pues podía activar la coordenada entonces como que eso tiene mucho peso como que en la historia y también para el mangaka ¿no? el momento que estaba viviendo o sea el momento de de que el anime estaba saliendo y que no sabía muchas cosas de cómo iba a terminar y todo y de un momento a otro pum ya está el éxito ya estaba la obra ya estaba todo para que haga lo que quisiera me parece que tiene varias cosas muy interesantes detrás pues sí ¿alguna pregunta más que quieras ahondar? ¿alguna pregunta por ahí? creo que vale bueno que quedan muchas cosas abiertas creo que más o menos lo hemos comentado ¿no? que bueno se quejan de que han dejado demasiadas cosas abiertas como por ejemplo el parásito ¿no? la lucigenia o el gusano el gusano el gusano el gusano el gusano el gusano para mí simplemente ha servido de nuevo de forma muy inteligente para justificar los poderes de los titanes y no ahondar demasiado para no liarla y ya está no y es que hay una viñeta al final que me encanta no sé si no sé si se fijaron en el creo que en el 38 donde está corriendo la lucigenia y están todos los titanes detrás de ella como si fuese la coronada así como cuando eran dado órdenes me parece que es una representación literal de cómo funcionaba de que o sea de que la lucigenia no se veía pero cuando el fundador decía ataquen a este como que fijaba un objetivo y la lucigenia lo conectaba y todos los titanes seguían como que te mostraba cómo estaban conectados como la cohesión que existía entonces me pareció muy interesante o sea como que a pesar de que no fuese muy literal todo o sea de que él no te explicara esto funciona así y esto es así no no te lo mostraba exacto lo ves vale pues oye hasta aquí yo creo que hemos ahondado bastantes cosillas ya llevábamos un ratito hablando antes sí sí claro disculpa disculpa no no te perdono te perdono y más si no haces referencia y es que el nombre de gatito me perdona sí nada ha sido un placer y os tendré de vuelta vamos eso seguro 100% podríamos incluso bueno hablar de otros animes y cuando empiece si os parece bien el anime si la final podemos incluso quedar ¿qué os parece hacer un debate un debate semanal sobre el episodio aunque sea cortito si a la gente yo me lo voy a gustar me parece bien me parece bien los sábados como una premia del capítulo repasando exactamente sí si es fin de semana ya sabe a mí me viene perfecto posterior claro hay que quedar el fin de semana exactamente bueno ya lo hablaremos ya lo hablaremos igual a mí me viene el fin de semana viernes, sábado exacto yo me voy ahora que tengo que comprar chiquillos y me va a matar mi mujer la verdadera Natalia que mucha gente mi amosita decía he notado cambiada a Natalia porque yo llamo el flequillo por el flequillo exactamente es que yo en primera instancia pensaba que ella era Natalia le he dicho ya iremos y tenemos que ir para allá hacer un viaje y así os conocemos a ti y a tu chico tú conoces también a Natalia y quedamos cuando se acabe todo esto y vamos a ese evento que me has comentado de anime eso tiene que estar guay estaría bien estaría súper bien pero bueno ahora de momento en casita con toda esta movida de la pandemia bueno sí, horrible horrible bueno chiquillos muchas gracias ha sido un placer igualmente muchísimas gracias por invitarnos contentos lo habéis pasado bien gracias ha estado muy bien vale un placer cacasi un placer mi amosita como siempre besos a todos un placer gracias chao